Con Javier Cárdenas Me ha contado Carlos que tiene problemas con la mujer porque no se depila las piernas Ah, que tiene su mujer problemas porque no se depila las piernas Y me ha llamado a mí esta mañana, me ha dicho, bueno, habla tú con tu cuñada Y le he mandado todo donde Angeline es Y me ha dicho, dice, pues llama tú a tu hermana y se lo dice eso Bueno, pues, ¿y no se puede depilar en su casa? Si es que me ha dicho ella que quiere ir a donde la chica esta que ha abierto la esa de Esteticien Que dice que le hace bien a la cera, no sé qué, caliente, me ha contado, no sé Pero es que de todas maneras tú también, díselo también a ella A ver si va entrando un poco en vereda porque esta muchacha está perdida Bueno, pues, esto, escucha, esto, mira, está aquí su hermano Porque es que no me atrevo a decírselo Dice, está el hermano ahí Está aquí el hermano, mira, habla con él Venga, pásamele Oye, que está hablando con Paco esta mañana Que estamos intentando que Susana se vaya a depilar Porque tiene las piernas como un jugador de fútbol De todas maneras yo te digo una cosa, Carlos ¿Tú te crees que es normal que esa muchacha Nada más que con esos pelos en las piernas Todo dejado, nada más que todo dejado? Pues, no, bueno, es erótico a veces, ¿eh? A veces nos gusta que tenga algo ahí de bello Y esta que te iba a decir ¿Has hablado tú con la hermana de Carmen, la del kiosco? La del kiosco Que se ha operado de los pechos Ah, sí, que se los hizo más pequeñitos Que los tenía chiquitos y los tenía más pequeños ¿Y se los has hecho más limoncitos? Sí, 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 apenas, es como un pellizquito, le digo Nada más que billete, nada más que eso es como si te metieras un caramelo en la boca Exacto Si no, si esto nada más que te digo yo que no vamos a sacar nada Nada, nada, nada ¿Te has operado tú del frenillo? No, no, yo me operé y me hice ampliación ¿Te has alargado el pene? Sí Pero si me lo dijo a mí, me lo dijo a mí Rodolfo Y es que no, y además sintió el calor de lo que, de todo eso Lo entendió profundamente Que lo tienes igual que un morcillar Claro, claro ¿Y qué estás dando nada más que por todo lo que viene a mí? Exactamente, luego cuando vienen de reversa, pues ya sabes Oye, otra cosa Dígame ¿Qué te doy de comer? ¿Eh? ¿De comer? ¿Qué tenéis? No, pues no tenemos falta, ahorita estamos apenas preparando ¿Te has hecho una poza o no? No, no, vamos para ello, vamos para ello Estamos poniendo patatas, estamos poniendo cosas de comida Pero aquí estamos ahorita matando al cochinito, al cerdito Vale Oye, que no se te olvide esta, que tienes que cebarla Para que no tengamos tanto machaqueo con lo de la cera esa de las piernas Perfecto, bueno, yo le voy a poner aquí una espuma para sudar Así que la motive, que la motive Y algún tipo de gel para que se ponga en la engomina Para que se vaya bien peinada ¿De acuerdo? Bueno, que escucha Digo Que tengo, estoy aquí, que voy a pelar un conejo A ver si lo sollo y voy a hacer un arroz con conejo Perfecto Pero muerto, ¿eh? No vivo porque la otra vez este fue, ¿te acuerdas? Ya, pero si es que ahí ando muy mal de la vista Ah, y que va a ver, no vas a meter perro en lugar de conejo La vas a meter ahí, no sabe de uno lo que está comiendo ya Exactamente, sí, 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 luego salió uno con eso Bueno, escucha Escucho ¿Qué hora coméis? No, más tarde, más tarde, ahorita es las 12 como a las 2 de la tarde Pero te viene temprano, ¿eh? Lo mismo me paso para allá, me echo una raja sandía Bueno, hasta besitos a los niños, a todos, ¿eh? Venga Adiós Hasta luego, Sifredo Hasta luego Atrévete con Javier Cárdenas Cada mañana Atrévete En Cabe Nacional ¿Dia? Oye ¿Qué? Que hemos traído la pieza del microondas para Marisa Y que está, y que está la puerta cerrada que no hay nadie Pero a... aquí, en este piso Claro, pero si es que has hablado con tu cuñada esta mañana Con Luisa No, se ha equivocado, no tengo cuñada ¿Cómo que no? ¿Eh? Yo tengo una cuñada, pero se llama Carmen y no venga aquí Que no, que no, que me ha... Si me ha llamado tu hermana esta mañana a mí Que no tengo hermanas Que trajera la pieza Que no tengo hermanas Y estoy aquí en la puerta de su casa que hemos dejado hacer tona más que por traer la pieza Bueno, pues yo no tengo hermanas Vendrás aquí, pero yo no tengo hermanas Oye, ¿Jesús dónde está? Tampoco, si no sé qué es Jesús El de la... el destornillador Se ha confundido usted Vale Lo siento, pero que no tengo hermanas Es que... es que tu hermana me llama esta mañana Que no tengo hermanas Que me ha dicho que te arregla el microondas Y ahora resulta que... Tampoco, porque le tengo nuevo que me lo han comprado No, no, déjate de rollo que tu hija no te ha comprado ningún microondas ¿Cómo? Que no tengo hermanas y mi hija... Mis hijas me han comprado mis taparretes Pero si el microondas que te han dado tus hijas es el que tenía una de ellas... ¿Qué no? ¿Cómo que no? Hombre, claro que no Pero vamos a ver una cosa Si me vas a discutir tú a mí ahora que el microondas que te ha dado tu hija a ti no era usado No ¿Cómo que no? Se puede ver Oye... Que tiene la caja el otro día con los cartones Pero escuche un momentito Si los cartones se los di yo de un usado que tengo yo ¿Qué no? Usted se ha equivocado Oye Oye, escuche un momentito, María Luisa Que no me llamo María Luisa Me llamo Sagrario Pero escuche un momentito Angelines Que el microondas que te regaló tu hija es mentira que se lo encontró Uy Dios mío Si me os dieran Los dieran mis hijos Vamos, vamos Oye, pero si estaba en el bar de Camilo puesta Pero que no Oye, que Oye, que sí No había mentir Oye, que yo no voy a mentir Y yo tampoco Vamos Es decir, que me vas a... Se puede ver que está ahí Pero si el microondas que te llevó tu hija se lo llevé yo en el coche Es un microondas usado Que me lo trajeron todos Que no Diga Oye, que se me ha cortado Que no es nuevo el microondas Mire, vamos a dejarlo Porque eso es incierto Me han comprado El que tenía yo Le he tirado yo Que le he bajado por la escalera Que no tengo el acerresor Y le he bajado yo a la basura Le bajé Pero si el que tiraste... Pero el que... Me han comprado mis hijas Hacen tres hijas que tengo Y me la han comprado mis tres hijas Y está nuevo Que no me he contado Ese es un horno Pero escucha momentito Si el horno ese que te ha entrado tu hija es el mismo que había tirado a la Alfonso Que no, oye Oye Pero será posible ¿Eso digo yo? Pero tú te crees que es normal esto Pero bueno Por el amor de Dios Que me la han comprado mis tres hijas Que tengo tres hijas Y me la han comprado el día de hoy Que se lo han encontrado Que me llamó a mí Jesús Que la habían tirado En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Dial Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Muy buenos días Sí Quisiera hablar por favor con la señora doña Mari Carmen Sí, sí, soy yo Hola, pues muy buenos días Soy el teniente Sánchez De la Dirección General de Tráfico Tengo aquí un incidente que ocurrió con el vehículo de su marido En la AP7 En el kilómetro 356 sentido Castellón de la Plana ¿Verdad? Ajá Tengo todo el informe Estamos hablando de que usted circulaba a 157 kilómetros por hora Sí Cuando el límite era a 120 Sí Bien, pues estamos analizando la fotografía radar Y hemos visto en nuestros ordenadores de la Dirección General de Tráfico De que el vehículo no lo conducía usted Que no lo conducía yo No Entonces está mal la fotografía, ¿no? Señora, le estoy hablando de una cosa bastante seria No, no, sí, ya lo sé Ya lo creo que ha sido bastante seria He tenido que pagar 100 y pico euros por ello O sea que... Bueno, yo le estoy... Es decir, es serio Vale, pues el señor que circulaba en este vehículo a esa velocidad Se llama el señor Don Julio... Ah, que se llama Julio... Sí Ah... Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora, señora? Pues doña Mari Carmen Yo quisiera comunicarle como teniente de la Dirección General de Tráfico Y por supuesto encargado del departamento de radar En que usted ha dado unos puntos cuando usted no circulaba el vehículo Entonces, estamos hablando de que usted ha prestado estos puntos a una persona que el perjudicado es el otro Es decir, el delincuente en este caso y la persona que ha hecho el delito es una persona llamada... Bueno, bueno, espere un momentito porque tengo al niño aquí y le tengo malito, espere un poquito, espérese Sí, sí, sí Espérese Sí, sí, sí Sí, dígame No, no, estoy hablando con su señora porque estamos... Pero ahora no le puedo atender porque está atendiendo al niño, que está revoltoso Vale, pues bueno... Si quiere llame más tarde No, no, más tarde no porque tenemos que solucionarlo ya porque la señora doña Mari Carmen, que es su señora Sí Hemos averiguado por el radar y por la fotografía de la persona que conducía el vehículo Y no era su señora quien circulaba con el vehículo Estábamos hablando de que lo llevaba... ¿Eso cómo lo averigua usted? Lo hemos averiguado porque tenemos unos avances, por eso le estoy llamando a usted personalmente ¿Avances? ¿Pero qué avances? ¿Usted es lo que son unos sinvergüenza que son unos ladrones? ¿Qué c*** avance ni avance? Le pediría, por favor, primeramente, como teniente de la Guardia Civil, que me respete y que vuelva usted a... ¿Usted es teniente de la Guardia Civil? ¿Usted sabe quién soy yo? No, no, perdóneme, yo no sé quién será usted A mí me resbala su graduación, caballero Me resbala su graduación Se ha cometido una infracción, se ha pagado, punto, aquí, pase allá, Gloria Si no, 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 no No, lo he encontrado con historias raras No, perdóneme, pero se está usted equivocando porque me parece que... Pero no me equivoco Sí, usted está haciendo unas leyes que no existen reflejadas Que no, que se ha acabado la historia No, perdóneme, la ley soy yo Y usted no me va a engañar y si le tuviera en el despacho le digo yo que estaba usted mal calmado ¿Qué me iba a meter, en la cárcel? Pues lo mismo le meto un par de horitas, a lo mejor para que se relaje Pues mire usted... Páseme, por favor, con doña Marca Yo me he recorrido el mundo entero, yo he hecho de todo y jamás nadie me ha tenido que meter en ninguna parte, y usted no me va a meter, ni miedo me mete usted. Usted siga motivándome que yo seguiré calentándome. De momento le voy a mandar una carta que quiero conocerle personalmente y quiero que se presente usted en la Dirección General de Tráfico, porque le quiero conocer a usted personalmente. No, como no vaya usted a Murcia a verme a mí... Escuche, pues voy a verle a Murcia, no se preocupe porque yo me puedo desplazar cuando quiera, pero le voy a decir otra cosa. Le invitaré a tomar un arrocito, caracoles y conejos. No, el arrocito se lo invita a usted al que llevaba el coche a 150, y le voy a decir otra cosa, y déjese de confiar. A ese se lo invité el domingo pasado. Sí, bueno, pues déjese de bromitas. Le pido por favor que me pase con doña Mari Carmen. No me cuelgue, ¿eh? Habla con tu madre, dile, mamá, que te estoy llamando y está comunicando, a ver qué te cuenta, y luego ya apareceré yo, ¿vale? Vale, vale, vale. ¿Sí? Mamá. Sí, dime. Hija, que te estoy llamando todo el rato y estás comunicando. Hija, pues yo no sé, es que me ha llamado un teniente o no sé qué de la Guardia Civil recibiéndome. A una multa que me habían echado, que la fotografía, que era Julio... Digo, ¿qué dice? ¡Madre mía! Eso me ha dicho el tío Capullo. No, pero si es que me estoy preocupando de averiguar que está engañando. ¡Ja, ja, ja! Mamá, que es una broma. Mari Carmen, soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Vial. ¿Cómo estás? Ah, yo estoy muy bien, yo estoy muy bien, perfectamente. Escúchame, te he oído montones de veces por la radio, pero montones de veces. Y yo siempre decía, pero bueno, todos los días saliendo y todos los días la gente está cayendo. Y yo, claro. Bueno, Mari Carmen, que sepas que todo es una broma que te he hecho. Ya, ya lo sé. Venga, gracias. Un beso muy grande, Mari Carmen. Adiós, Adela. Gracias. Adiós. Adiós a los dos. Adiós, bonitas. Chao. Chao, chao, chao. Adiós. Adiós.